La pusiste en mí Te regalo mis ojos, se abrí Te consagro ese bello momento en que nací Contigo a mis padres me quiero nacer En el otoño de sus años la perdonará de su amor Te ofrezco mi cansancio y mi dolor Te regalas del único aliento de mi ser Y una tira nueva yo partiré Que vengo aquí lo que fue de mí No vienes sin ti, pues tú estás en mí Donde se vas, donde amé, ahí estarás En el otoño de sus años la perdonará de su amor No vienes sin ti, pues tú estás en mí Te regalo mis ojos, se abrí Te consagro ese bello momento en que nací Te confío a mis padres me quiero nacer En el otoño de sus años la perdonará de su amor Te ofrezco mi cansancio y mi dolor Te regalo hasta el último aliento de mi ser Y una tira nueva yo partiré Que vengo aquí lo que fue de mí No vienes sin ti, pues tú estás en mí Donde se vas, donde amé, ahí estarás Ahí estarás Aquí estarás Aquí estarás Aquí estarás